Bien, súper bien, ahí vamos, ahí vamos. Madre, bueno, aproveche que estaba primero, brother. Tíreme, cuénteme, a ver, en qué punto estás, qué resultados has tenido, si sentís que quieres compartir pantalla y que te revise algo en específico, sentirte libre de preguntar lo que tú pedas. Buenísimo, dame un chance para buscar la pestaña correcta. Vale, bro. ¿Cómo es esto? Bueno, para ir adelantando un poco, ya estoy con el Taco System. Ayer, este, sí, tuve la reunión con Daniel y ahí me estoy explicando ya un par de cosillas. Ya en la noche, yo le he explicado a él que ya tenía las industrias, pero, y por ejemplo, en esta, la del Taco System, tengo IA, pero siento que IA es muy general, muy abierto. Es como decir, quiero programar, pero, ¿sí, en qué? Entonces, le pregunté que si podía combinar industrias y me dijo que sí, y ya ayer estuve investigando. Estuve investigando, ¿cuáles fueron las que investigué? Ah, bueno, aquí están. Bien. ¿Ves? ¿Cuáles fueron? Ajá. Inteligencia artificial, más deportes, música, carreras automovilísticas o camiones y entretenimiento, algo así como Netflix. Y me dio algunas empresas. Algunas empresas que podían funcionar, por ejemplo, estas. De hecho, yo soy usuario de algunas también. Por ejemplo, como Strava, yo voy a andar, me gusta el atleta, entonces yo uso Strava, con Oscar Garmin, Wow, Uh, creo que es que se pronuncia. Spotify, SoundCloud, que son industrias que uno conoce. Entonces ya me puse ahí a, me metí a las páginas de ellos a investigar, a ver que si habían trabajos remotos y al parecer no, solamente son como en oficina. Y eso es lo que llevo por el momento. Cuidado con eso, de buscar, que solamente de oficina, brother, porque recuerda el concepto del shadow market, ¿verdad? El shadow market, solamente vos, a menos que el fundador te diga, no, definitivamente nunca hemos contratado, ni nunca contratamos, ni nunca contrataremos a nadie online, ahí ya puedes saber, ah, ok, no hay online. Entonces, cuidado porque, mira, yo trabajé como hiring manager por muchos años y parte de mi trabajo era como crear job posts para quitar filtros, digamos, quitar gente, pero, por ejemplo, cuando uno pone solo remoto, es más como, hay empresas que realmente solo lo hacen remoto, pero, ma, son muy pocas. Entonces, igual siempre, ma, por medio de LinkedIn, creo que estás ahí con varios tabs de LinkedIn y si te gusta realmente, o sea, si te apasiona la música con ella y te ves trabajando ahí, o sea, tienes que hacer el third door, o sea, conectar con ellos, con el template de nosotros de mensaje y hasta que la misma gente te diga, no, es que definitivamente no contratamos a nadie freelance ni nada, ah, bueno, pero no te vayas por lo que dice el front facing, las páginas web front facing, es mejor siempre llegarle a la gente. Ah, ok, ok. Sí, ma. Buenísimo. Entonces, sí, he estado con eso y ya después pedí que me diera como una descripción de cada una de las industrias, ¿verdad? Ah, no, de cada uno y ya posiblemente ya voy a una noche y voy a definir cuál sea la industria ganadora en la que me gustaría estar. Buenísimo. Entonces, AI, ¿qué tipo de rol o qué tipo de texta con AI te ves haciendo? LMM, Neuronetworks, ¿dónde estás? Bueno, actualmente estoy full stack, ¿verdad? Enfocado en la parte front, con JavaScript principalmente. Ya más adelante, como lo vimos en un workshop hace un rato, de la AI, llego para quedarse, ¿verdad? Y va a ser muy utilizada. Entonces, quiero también encaminarme como por ese lado. Por el momento, para entrar a un puesto de trabajo y sería como en parte de full stack o front end, ¿verdad? Y ya después irme encaminando, ir estudiando, y lo relacionado a inteligencia artificial. Ok. Contame, ¿qué tipo de habilidades estás utilizando ahorita? Digamos, como full stack, ¿cuál es el lenguaje? JavaScript, frameworks como Next, Node, Docker, Tailwind, ¿qué más? MPM, que son los paquetes, ¿qué otro? Ah, bueno, TypeScript también. Aquí en TypeScript, pásame la, pásame la lista del text, aquí en el chat de Zoom, por favor. ¿Cuál es la investigación rápida de roles por text stack? Aquí te puedo ayudar a live on call. Ok, ok. ¿Dejo compartir pantalla? Sí, puede ser. Ok. Pásame los lenguajes en orden de prioridad como el más fuerte y después ahí me los vas a jerarquía. Ok, ok. ¿Qué te les pasa? Vamos a hacer un search aquí. Cualquier cosa, Arturo, bienvenido, bienvenido, desde México, estimado. Si tuvieras alguna pregunta puntual, nada más puedes quitarte el micrófono y me lo vas a ver. De hecho, otra consulta, Carlos, disculpa. He estado por, por mejorar mi, mi LinkedIn y tomé ideas como combiné lo que ya yo tenía como con, digamos, las descripciones de los trabajos en las que he estado anteriormente y los pegué en ChartGPT y como mejoramelos. Entonces, él me los hizo en Bullet Points. No sé si agarrar y pegar eso en LinkedIn o tratar como yo agarrar esa oración y hacerlo al estilo de fe. Léalas. Bueno, igual, primero pásenme el text al chat y reviso eso y después vamos a ir a los descriptions. Ok. Vamos a ver qué tal. Tengo una pregunta. Dale. ¿Qué relevancia tiene jerarquizar el texto? Sí, Básicamente me ayuda a mí a filtrar roles por orden del texto que tienes más fuerte porque muchas veces se alinea el texto que tienes más fuerte el que te gusta más o el que sabes más para entonces crear lo que llamamos los prefabricated answers para las entrevistas. ¿Y tendría sentido aprender un text específico para cierta cosa? Porque al final pues es aprender un lenguaje y ponerte a usarlo, ¿no? Pues sí, todo es muy contextual, ¿verdad? No existe un one solution fix all. Te preguntaría más bien el contexto. Es decir, ¿qué text tags estás tratando o estás considerando aprender y por qué en específico? Porque esta pregunta mía de decirle a Jafet que me dé la jerarquía de su text tag es para yo poder ayudarlo a él a acomodarse en lo que llamamos el low hanging fruit. Es decir, si yo quiero entrar a AI dentro de la industria de música, digamos AI con música, la manera más fácil en la que yo puedo colocarlo a él en un trabajo es por medio de apalancarme de su lenguaje más fuerte y hacer una propuesta irresistible de él como empleado a partir de ese lenguaje que él tiene más fuerte. Entonces, después ya con esa claridad podemos entonces enfocar nuestra búsqueda de networking, third door e inclusive job posts por medio de una empresa startup que esté trabajando con AI y música que necesite en específico el lenguaje en el que él es el mejor. Y lo contrario puede ser hecho porque he visto muchas empresas que tienen un tech stack preferido en este caso en las que yo he buscado es C Sharp y pues no es mi tech stack más fuerte pero uno podría como dirigir o empezar a usar un tech stack por el hecho de querer entrar a una compañía o eso no está bien. Repito, 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 cuidado con el está bien y no está bien. No existe el one solution fix all. Todo es contextual. entonces más bien yo te pregunto ese tech stack verdad si solamente lo vas a aprender por un trabajo en específico es un poco tricky porque no estás pensando a largo plazo. Lo que va a pasar es que van a contratar a la persona que ese tech stack en específico C Sharp realmente la apasione le guste o lo tenga hace rato porque recuerda que estás en un marketplace es un job marketplace entonces al final no se trata como de ver lo que la empresa busca y convertirme yo en eso sino que buscar qué es lo que yo quiero hacer a largo plazo y encontrar una empresa que esté buscando eso. Pero para responder un poco en la practicidad porque también entiendo la razón por la cual me haces ese tipo de pregunta pues sí, brother podrías o sea podrías aprender C Sharp si realmente te emociona mucho trabajar en una empresa en específico y están buscando Shift, C Sharp no hay problema nada más recuerda que estás estás haciendo decisiones de carrera en la inmediatez y no te puedes olvidar del largo plazo. Ok. Entonces bueno voy jerarquía Next.js en React ah buenísimo REST APIs SDKs React Testing Lab ah bueno súper bien Postgres SQL Notable buen 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 text tag brother podemos jugar súper bien con ese text tag en AI este no me preocupa mucho entonces me encanta que React sea en jerarquía uno verdad porque React hay mucha demanda entonces vamos a ver te voy a ayudar con por cierto del Taco System de las industrias que tienes comparte pantalla otra vez por favor Taco System aquí aquí que interesante ¿verdad? Arturo, mira este Taco System que interesante bro mira que no eres el único que se siente también confundido ves, para que veas que es normal bro en la escuela, en la universidad ni en ningún lado nos enseñan a pensar a tener un pensamiento crítico a largo plazo nos han enseñado a ser esclavos del dinero, nos han enseñado a buscar la inmediatez entonces para que veas bro ok, vamos vamos a ver, me encanta que el farmer es un taco ese farmer puedes eliminarlo vamos a ir reduciendo reduciendo aquí el enfoque reality, aumente son dos, mobile dev, innovation food, entertainment ok, vamos a ver puedes borrar desde la 8 hasta el 19 elimina eso super alright, dice AI engine, car trucks racing muy interesante energy en 3 ok, entonces veo que hay AI web dev compite ok entonces mira bro puedes pasar la fila la línea 7 puedes darle click al 7 y pasarlo debajo de AI sports le das click al 7 y la manita te ajá eso debajo de sports ajá ya eso bien ahí vamos teniendo orden super web dev y energy man mira web dev y energy puedes eliminarlos porque veo que tenemos una una inclinación hacia el AI entonces obviamente hay que hay que enfocarnos ahí entonces dale dale click al 6 a la fila al número 6 de la fila click y holde a shift hasta el 19 y le da click derecho click derecho delete ajá bien ahora sí más limpio so vamos a ver AI music AI sports energy AI music AI sports que interesante brother vamos a ver hablemos pensándolo en estos días ok por ejemplo ambas industrias me gustan lo que son deportes y música yo practico ambas toco guitarra y hago deportes pero ok en guitarra no siempre estoy tocando digamos no siempre practico guitarra no todos los días pero si fuera por mí yo todos los días saldré y haría ejercicios vamos a ver entonces todos los días haría ejercicio ok te verías trabajando para una empresa como MyFitnessPal no la conozco yo me imaginaba algo así como no sé tipo Red Bull Strava que lo vi ahí porque puse ahí por ejemplo también lo de engine entre paréntesis carros o camiones carreras porque a pesar de que no veo el deporte me gusta mucho lo que es son los vehículos los carros un car guy por decirlo así de ahí estos compas cuando hacen como circuitos y empiezan a hacer como drift como tipo traveso estrada por ejemplo ahí el problema es que hay que tener cuidado porque vamos a ver Red Bull no es particularmente una marca de sports es más como un lifestyle entonces por ejemplo MyFitnessPal es una es una empresa de de fitness que utiliza tiene una aplicación web entonces definitivamente contratan desarrolladores evidentemente tienen direct competitors ¿verdad? competidores directos entonces hace sentido que que intentes por ahí entonces por ejemplo te estoy buscando en este momento literal una empresa potencial entonces mira hay una que se llama Trade Berlin que es una empresa de Berlin te la voy a pasar aquí al chat ok entonces es un merge entre AI fitness y tech AI fitness y tech te voy a pasar el link directo al website de ellos el último que te pasé esta es más como de runners hay más ¿verdad? hay una que se llama Hyper Human hay varias pero entonces eso yo creo que es donde tenemos que enfocarnos por lo menos por los próximos días este hay que hay que tener cuidado con empresas como Red Bull porque es una empresa muy sexy ¿verdad? es como decir quiero trabajar con Nike pero tienes que tener claro muy bien el porqué entonces si te gusta demasiado el fitness yo buscaría startups que estén trabajando fitness apps o fitness web apps o servicio o un tipo fitness software as a service que tengan AI que eso ahora está mucho emergiendo de hecho entonces puedes apalancarte de tu tech stack para aplicar como desarrollador potencialmente full stack para un un startup un tech startup que esté en fitness y que estén integrando AI entonces investigar ese tipo de esa intersección entre tech AI y fitness y buscar cuáles startups ¿verdad? tener una lista de entre 22 a 33 startups con menos de 50 empleados y empezar a hacer el third door por ahí porque entonces hace mucho sentido ¿verdad? te hacen la pregunta ¿por qué debería contratarte? tú tienes respuestas muy obvias I go to the gym every day for me wellness is a way of life and as a professional I'm a developer so it only makes sense for me to live a life of purpose you know to live a life of like integrating my work and my life and I just feel like you guys have a really clear vision of integrating tech and fitness and I just love you guys that's why I'm here es muy obvio buen super empezá por ahí bro y entrémosle a fitness como veo que estás music fitness que es muy parecido al tema de Arturo que también empezamos con music entra a revisar el market hay que ver realmente qué está pasando cuáles son los tech startups me oyes aló buenas 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 aló aquí estoy me oyes sí ahí sí ok entrar a revisar y no sé si fui yo usted lo que yo decía es ir a revisar qué está pasando en el market si yo digo yo quiero AI con music ok cuáles son 15 tech startups que están trabajando en la industria musical que son tech igual con fitness entonces hacer una lista para la próxima semana para la próxima llamada grupal dream job tener una lista de las empresas como tu propia base de datos de empresas bien investigadas y después podemos iniciar a conectar con esas empresas ok igual me puede apalancar de ZGPT de verdad ir buscando complementando con ya sea la página web de ellos o con LinkedIn exactamente y también apalancarte de la investigación de Arturo que está en School ok buenísimo muy bien estimado Arturo ¿algo algo? no 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 me metí a ver de qué se trataba esto si eso es el programa dream job llamadas grupales estimada Carla cuéntame ¿qué le cuento? a ver este de Innova apenas estoy empezando a empaparme del asunto ayer estaba hablando con Daniel en otra llamada de que había una empresa que me medio sonaba por por la apertura como de roles ¿verdad? que tiene muchos roles de QA y ayer mismo me pasaron un link para una entrevista entonces la próxima semana tengo entrevistas es una empresa de marketing pero utilizan AI y es un puesto de líder de QA entonces vamos a ver qué tal vamos vamos que bueno que bueno esto es días después de la llamada que tuvimos amiga wow todo un cambio de mentalidad este es como en parte no estaba no era tanto que rechazaba el ser QA o no igual aspiro a otra cosa pero era más como rechazar el seguir estancada y el no aprender algo nuevo pero ahorita estamos como no quiero ilusionarme mucho pero no quiero que esta actitud positiva se me vaya claro no seguimos adelante mira esta es la primera base de nuestro plan maestro amiga la primera base es solucionamos la estabilidad laboral y a partir de ahí we build on top of that pero una vez tenemos la estabilidad financiera la estabilidad laboral ya de ahí tenemos más confianza más energía nuevas energías nuevas experiencias entonces agarramos esa energía hacemos una estrategia y vamos para arriba emocionado ¿cuándo es la entrevista? el martes ok demasiado emocionado wow tienes que contarnos cómo nos va este bueno yo creo que eso sería muchachos me alegra mucho verlos gracias Arturo por entrar también Jafet te veo la próxima semana Carla te veo la próxima semana igual cuéntanos en School cómo te va un gran abrazo a todos Dios los bendiga vamos con todo chao chao gracias chao chao Jafet chao Carla cuídense